El informe del tiempo llega a ustedes por el auspicio de Claro, la red más poderosa. Amigos, bien señores, bueno, si va de viaje para Estados Unidos, sepa usted que los estados del este van a estar con bastante precipitación, mal tiempo, pero vamos a ver la más reciente imagen del satélite. Observen hasta ahora como varios sistemas de baja presión en este momento siguen moviéndose lentamente hacia el este de los Estados Unidos. De hecho, ya hacia el noreste, ya posiblemente el área de Boston, más adelante durante el día de hoy, en Nueva York, esté pidiendo bastante nubosidad de precipitación, temperaturas también bastante frías, pero no solamente esa área, sino también el estado de la Florida espera durante las próximas horas algo de precipitación por el sistema de baja presión que se encuentra justo al norte, entre la española y Cuba, ahora está un poco más hacia Cuba, se ha estado desorganizando un poco, pero se espera un movimiento un poco más hacia ese estado durante el día de hoy. Mientras tanto, el oeste de Estados Unidos, en parte de la zona central, alta presión es el factor dominante, generando buenas condiciones del tiempo, nada de lluvia fuerte durante estos momentos o hasta ahora. La más reciente imagen del radar, se observan desde Memphis hasta el área de Chicago, sobre los grandes lagos, bastante precipitación en estos momentos, y ya comienzan a asomarse algunas nubes al sur de la Florida, durante la mañana de hoy, parte de la tarde, ya en Miami se están viendo algunos aguaceros leves. Mientras tanto, en los estados del norte, bien arriba, está viéndose algo de nubosidad, también algo de nieve y lluvia helada en esa zona. Durante las próximas 24 horas, observen cómo el estado de la Florida comienza a verse con bastante precipitación ya para mañana a esta hora, y el sistema de baja presión fuerte moviéndose lentamente hacia los estados del este. Mientras tanto, sigue bastante despejado el oeste de los Estados Unidos. Vean ustedes el sistema de baja presión, cómo se espera en un momento dado, que tome y empiece a moverse cerca del este de la Florida, y desde Miami hasta llegar bien al norte, se espera bastante lluvia en esas áreas. Y en la parte oeste de Estados Unidos, San Diego y toda esta zona, se espera una bastante seca, nada de lluvia. Las Vegas y otras ciudades importantes, y un poco más hacia el norte, allá en Salt Lake City, entonces se va algo de frío al norte de los Estados Unidos. Actualmente, la temperatura en Miami está en 80 grados, nublado, Atlanta 77, Nueva York está nublado con 54, Boston también nublado con 51. Mientras tanto, hacia la zona central, en Dallas está nublado con 79, Chicago nublado con 57 grados, en Los Ángeles está parcialmente nublado con 61, y Seattle está soleado, más o menos con 48 la temperatura máxima. Para mañana, se espera entonces, que la temperatura en Miami esté en 82, con lluvias y tormentas eléctricas, lloviendo para Nueva York mañana con 56, lluvia en Boston con 55, Chicago con lluvia en 57, tormentas eléctricas para Dallas en 82 grados, la temperatura máxima. Mientras tanto, para Los Ángeles, 70 como máxima mañana, y en Seattle estará en 64, la temperatura máxima con cielos parcialmente soleados. Y hasta aquí la información del tiempo en los Estados Unidos. Este informe llegó a ustedes por el auspicio de Claro, la red más poderosa.